Acá tengo... Oye, esta mesa es una de las... Sí, esta es una de las cosas más preciadas que tengo. ¿Y esta mesa dónde? Esta me la compré... No la vendían, ¿ah? Yo quería comprarme una mesa. ¿Ya? Y... Quería una mesa así como de madera rústica, ¿cachai? Y... Paso por un negocio y le digo, ya, ¿y esta cuánto vale? Me dijo, no, esta no, no la vendemos. Esta la estaban usando ellos, como en una oficina. Y yo le dije, por favor, le dije yo, esa es la mesa que ando buscando y la vea. Y me la vendieron, me hicieron un precio y me la vendieron. Pesa 400 kilos. Hay hartas cositas de teatro. Mira, este afiche es súper bonito porque un poco retrata como mi historia. La primera obra que hice yo en mi vida fue El Principito, ¿cachai? Y la obra más importante que he hecho en mi vida es El Hombre de la Mancha. Oye, cuéntame un poquito, bueno, háblame un poquito por qué decidiste rifar la casa o decidieron con Viviana rifar la casa. Ahora vamos llegando al segundo piso donde tenemos esta pequeña habitación donde la Viviana ya tiene todos sus diseños listos para la venta. Madre Luna, moda ética. Este es el dormitorio principal, un dormitorio que tiene sus amplios clóset, ¿cierto? Tiene un clóset detrás también de la puerta, detrás de la cámara lo vamos a mostrar un ratito. Y por supuesto, un subaño en su... Y este es el living, living y también un poquito más allá tenemos el comedor. ¿Están los dos juntos o bueno, y ustedes también una vez que se ganen la casa pueden también ver otras posibilidades de diseño del living y el comedor? Mira, la intención era venderla. ¿Ya? Entonces, cachamos de que en estos tiempos es súper difícil. Está la tasa de interés y todo el asunto. Era muy largo el proceso y casi imposible. Es un tremendo proyecto y tiene que ser muy serio y transparente, ¿cachai? Bueno, después de un tiempo me convencí absolutamente porque estamos asesorados por abogados, ¿cachai? Tenemos un equipo que está haciendo esto. Hacemos siempre un en vivo todos los domingos para que la gente se entere, haga todas sus preguntas. Y sobre todo el asunto de la transparencia, que es lo que más le preocupa a las personas. Y hasta ahora nos ha ido súper bien y yo creo que vamos a llegar al 30 de julio, que es el día del sorteo de la casa. Vamos a llegar, yo creo que más que regalados. Perfecto, todo bien. Vamos bien. Hay seis premios. La casa es el primer premio. Hay un segundo premio de un millón de pesos. Hay otro premio de 500 lucas. Y tres premios de 100, ¿cachai? Y una plata que nosotros vamos a donar a una institución que tenga que ver con niños en situación de riesgo social. Vamos a tener también invitados ese día como ministros de fe a al azar 10 personas que hayan comprado un número para que estén el día del sorteo. Y nos cachureen bien cada movimiento. Va a estar el notario, por supuesto, nuestro abogado. Nada, pues la transparencia. Y cuando tú un día se vende la casa, ¿tú vas a seguir viniendo a la casa de Diana después al otro lugar donde se haya? Sí. Pero no le digáis nada, sí. No le digáis nada. No, la Diana tiene intenciones de comprarse un terrenito y armarse algo y yo sí lo voy a ir a visitar. Obvio. ¿Y tú por tu lado qué? Bueno, tu idea es que tú estás en un departamento. Claro, estoy en un depa, pero mira, te puedo contar algo de lo que... ¿Tu sueño? No sé si un sueño, pero sí tiene que ver el proyecto de las empanadas. Perfecto. Si en algo voy a invertir seguramente, pues quiero poner mi boliche. ¿El local? Claro. Así es que no sé dónde todavía, cuándo, pero sí, esa es una de las cosas que tengo pensada hacer. ¿Vos a ir a la casa? ¿Sabes que monos lo debes instalarle? Sí. Ah, oye, mira, esto te quería mostrar. Yo me he cambiado de casa n veces, ¿cachai? Y en uno de los cambios... ¿Se te quebró el copiwedeo? Se me quebró el copiwedeo. Ya, pero esto hay que arreglarlo. ¿Cierto? Tú sabes que este es un premio superior porque lo da la gente, ¿cachai? Claro. Mejor actor 2008. 2008. Este es un premio de la gerencia. Sí, señor de la gerencia. ¿Y qué sentiste cuando ganaste el copiwedeo? Fue una cuestión espectacular, ¿no? O sea, madre se ven cuando era presencial, o sea, repleto gente. O sea, primera vez que recibía un premio en esa circunstancia, ¿cachai? Fue, no, emocionante, alucinante, alucinante. Además está el Felipe también. Sí. Felipe Calibert. Te voy a mostrar el segundo piso. ¿Qué es el segundo piso adentro? Y el tercer piso también porque tiene un tercer piso. Ahí está el taller de la Viviana. Pero mira, ven. Permiso. Pasemos. Esto quería hacer yo. Mateo. Esto quería conocer yo. Permiso, ¿puedo pasar, Mateo? Sí, adelante. El hijo. Mira que no dale. Está el cabrón, pues hermoso. Además que tiene la pieza con más sol. Sí, pues me encantó. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿En qué se parece? No sé. ¿Eh? Mira, mira. ¿En qué te parecía tu, papá? A ver, yo soy más guapo, soy más alto. No sé qué nos quedamos con ese. Mira, alto. ¿Cuántos años tenís tú, Mateo? 15. 15 años. ¿Te gusta la actuación o no? ¿Te gustaría la actuación? No, no tanto. ¿Qué te parece esto de que tu papá venga todos los días para acá, para la casa, y que está acá, que no manda nada aquí, me imagino, que no corta ni un queque. Nada. Y llega enojado. ¡Ah! Eso quería saber ya. ¡Ah! A ver si me va a llegar a un puto empoderado, ¿ah? Tu mamá buena onda, ¿no? Muy buena onda. ¿Y cómo se vea con tu papá? Bien, bien. ¿Cuándo me tiene que mandar al alcalde? Sí. Está bueno, pero además, ¿ustedes están separados hace cuánto, 15 años? Sí, porque Mateo es chiquitito, pero, o sea, separados en el centro, nunca nos casamos. Ya, sí, pero como pareja. Sí, como pareja, pero estoy todo el día acá. No, tenés unas muy buenas relaciones, hemos pasado por todas, pues como toda pareja, pero somos amigos, yo creo que somos los mejores amigos, nos apoyamos caletas. Eso es bonito. Sí, igual, mis papás siempre estuvieron separados, pero siempre vi a mi papá constantemente. Constantemente. Demasiado, lo vi. Demasiado, lo vi. Era como mucho. Son iguales. Son iguales. Iguales. Este es tu cuando chico. Es exquisito. Eres igual a tu mamá. El Mateo, ¿sabes que ahí se salvó? Se salvó porque yo me lo iba a comer. Es exquisito. Es exquisito. Es exquisito. Cosita más. O sea, ¿tú tienes recuerdos de tu abuela? Sí, sí. Bueno, la acuerdo. Sí, pasamos mucho tiempo juntos. Cosita más.